Yo quiero ver Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Que me aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Que me aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu unción Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Sé que estás aquí Tu gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Yo quiero ver tu 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 gloria No quiero ver, no sé Soy tu gloria Que me aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu unción Y cantamos Más de ti Más de ti Di no Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti Todo lo que anhelo es tu presencia, más de ti Señor Más de ti, más de ti, más de ti Oclama, pídelo, pídelo más Más de ti, más de ti, más de tu presencia Más de ti, más de ti, más de ti Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Te vimos, te amamos Gloria, yo quiero ver tu gloria Soy tu Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Más de ti, más de ti 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 Señor Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Gracias por ver el video